No, no me digas que vas a salir, sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches High look surf, demoledor, cambiada, Paraguay Si no te abrazo, tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte, y no tenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento suelo Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al hilo del puna No, no me digas que vas a salir, sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios, ya ves, con tus encantos Y ha llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte, y no tenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, que siento suelo Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al hilo del puna Y yo quiero que te amar Altofalante MTX Audio Módulos Tarampes Ya no podré esconder jamás Mis tristes penas Pronunciaré tu nombre hasta el cansancio Aunque mis labios de tanto hablar se estén secando Y grítale a los cuatro vientos Que no me quieres, por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y que te di mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo tuve lograr Música 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 I love surf demoledor Música Música Senté la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así, siento en mi corazón Florecer la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella, verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella, verla dulcemente enamorada Muchachita, piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer, le dije mientras tanto Ama intensamente, trata de bajar estrellas con las manos Crecerás y verás que a tu piel No vendrá otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Propietario, Manu Riveros Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Cuando piensas que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Vuela, 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 no te hace falta equipaje Vuela, vuela, nadie controla tu imagen Vuela, 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 verás que todo es posible Vuela, vuela, despierta tu mente Si estás solo en un rincón Y la tristeza entre tu corazón Vuela, vuela con tu imaginación Se anda buscando un lugar Donde el cielo se una con el mar Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar ¡Para de nuevo! Hay locos, Serti, de moretor Capiatar, Paraguay Me fui a buscar otro amor A entregar mi pasión en una aventura Teniéndote a ti, queriéndote así Vida mía, no me explico Caí en la terrible tentación De tener dos amores No pensé en el dolor Que te podía causar Mi estúpida actitud Perdón, perdóname Quiero perderte Perdóname Sin ti no viviría Eres inmigrante Mi verdadero amor Propietario Manu Riveros Hoy, sin quererme he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas, que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa Alto-falante MTX Audio Módulos Tarampes Y, tu gran amor Teco en tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro A mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil Olvidar Comprender Que mi camino Se acababa Que sin ti no valgo nada Te prometimos Que te de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Yo te supe dar Pues conmigo Conociste 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 Tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Un amor como el mío nunca encontrarás Me quedas Nadie te querrá tanto como yo Verás Cuando la noche brilla Abrace tu cuerpo Buscarse tu mente Los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás La, 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 la Un amor como el mío nunca encontrarás Ay, no me quedas No me llames olvido Porque volverás Ay, gasto Si por otras palabras Tomas tu maleta Te marchas de casa En tu bicicleta Con tu enojo al otro Cuanto encontrarás Y un amor como el nuestro Es lo que encontrarás Tamparás Y un amor como el mío nunca encontrarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Propietario Manu Riveros No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero Autovalente MTX Audio Módulos Tarampos Yo más y más y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tu me necesites amor Entonces Ahí estaré yo Música 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 Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Play J, así es casco Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí I love surf, demoledor, campeata, paraguay Este tema va dedicado a aquellas mujeres bonitas Que se fueron y nos dejaron solitos De parte de los carros Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté, porque yo respeté Tus sentimientos Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito, está muy bien Más por favor Y canté ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Pegando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún Mi corazón sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás I look sir De morador Propietario Manu Riveros Por siempre Y para siempre Los Ya veros Ya veros Como dejar de amarte Como no sé Siempre Siempre estás En mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar Si ya eras mía? Si entre mis brazos Te ero Mía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte Como mi amor? Si aún por ti suspira Mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ¿Cómo dejar de amarte Si mi alma sin cesar Te añora Si vieras cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte ¿Cómo dejar de amarte Ahora? Como si estás En una cosa ¿Cómo quisiera Verte Una vez más ¿Cómo dejar de amarte Altofalante MTX Audio Módulos Tarantas Cholo Esto es para vos Porque sé que te trae Muchos recuerdos de Colombia Así que Te lo dejamos Tus amigos Los charros Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Y si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Y allá en el infinito Nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible En el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Después de muertos Goza nuestro amor I love surf De moredor Capiata Paraguay Tal vez de noche Tú llorarás Igual que yo Tal vez mis besos Extrañarás Igual que yo Tal vez mi nombre Me pronunciarás Y algunas veces Me soñarás También a veces A mí Me pasa igual Si sientes frío En tu corazón Igual que yo Si te atormenta Alguna canción Igual que yo Es que me quieres Igual que yo Es que me adoras Igual que yo Es que no ha muerto Todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Peje Así es casco Que yo Vivo igual Tal vez mi nombre Te pronunciarás Te pronunciarás Te pronunciarás Y algunas veces Me soñarás Me soñarás También a veces A mí Me pasa igual Si sientes frío Si sientes frío En tu corazón Igual que yo Si te atormenta Alguna canción Igual que yo Es que me quieres Igual que yo Es que me adoras Igual que yo Es que no ha muerto Todavía Nuestro amor Muy triste esperar Las horas pasar Y alguien te diría Que yo Vivo igual